de la voz de los expertos te dejamos en compañía de oscar borque surtado el gobierno redujo la inflación sin controlar los precios ahora conviene revertir la dolarización del recibo de condominio veamos las noticias de la guerra en ucrania han opacado los cambios económicos que se vienen registrando en venezuela según el observatorio venezolano de finanzas la inflación de febrero de 2022 fue de 1,7 por ciento esto contrasta con la inflación mensual de diciembre de 2020 por ejemplo que fue de 77,5 por ciento por su lado el tipo de cambio se ha mantenido desde diciembre sin pasar aproximadamente de 450 bolívares por dólar según el observatorio venezolano de finanzas la variación del precio de la canasta alimentaria en dólares en un año es de 29 por ciento podríamos decir que ese es el porcentaje de inflación en dólares que tenemos en venezuela actualmente aunque los especialistas prefieren llamarlo apreciación del tipo de cambio lo más importante no hubo control de precios lo verdaderamente trascendente de lo anterior es que hemos logrado una inmensa reducción de los porcentajes de inflación sin medidas de control de precios cero indecu y de pavis cero precios justos precios acordados cero amenazas de cárcel para los supuestos especuladores se demostró además que la supuesta guerra económica que aún persiste según el presidente tampoco pudo atacar al precio de la divisa ni generar inflación ni escasez ni acaparamiento medidas ortodoxas de política económica explican este resultado aunque no hay un paquete coherente de medidas ortodoxas fondo monetario internacional de política económica ni generación de confianza tal como yo quisiera sin embargo debemos reconocer que los resultados observados son consecuencias de a el esfuerzo gubernamental de reducir los porcentajes de emisión de dinero por el banco central lo que se conoce como señoreaje de aumentar la presión tributaria más impuestos por todos lados se restricción del multiplicador del dinero bancario manteniendo un encaje bancario irracionalmente alto todavía está en 73 por ciento de los depósitos en bolívares de intervenir el mercado cambiario bancario con millones de dólares semanalmente ojalá todos los dirigentes políticos de todas las tendencias pudieran entender esta lección ni la inflación ni la especulación ni la escasez ni el acaparamiento se reducen con normas prohibitivas ni con persecución penal nos preguntamos se mantendrá esta tendencia por lo que respecta a las líneas de política económica implementadas por el ejecutivo nacional dado su relativo éxito en las variables aquí expresadas la lógica nos indica que se mantendrán durante todo el año 2022 no así los efectos externos la inflación desatada en eeuu por las medidas de biden más la que se manifestará como consecuencia de las restricciones económicas derivadas de la guerra de ucrania empujarán nuestra inflación en alguna medida si se concretan la reducción de las llamadas sanciones económicas y se logran acuerdos para reactivar la producción petrolera nacional es posible que tengamos un ligero crecimiento económico un 4% del producto interno bruto con una inflación que no pase de un 30% anual para los condominios es recomendable abandonar la dolarización condominial dado que la economía venezolana ya se ha dolarizado en más de un 60 por ciento de todas las transacciones y considerando que aún tenemos mucha inestabilidad económica no es recomendable cambiar los acuerdos de dolarización contractual y condominial aún con la presión tributaria sobre las operaciones en divisas lo recomendable es mantener la tendencia que traemos desde que el gobierno acordó el restablecimiento de la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional de modo que mantengamos el condominio en dólares muchas gracias quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal triple w mi condominio puntocom